¿Así que no quieres casarte conmigo? No pierdas más el tiempo. No busques a nadie más. No tiene sentido hacerlo. Ahora somos tú y yo. ¿No podemos romper este muro entre los dos? Esta es la oportunidad. Estoy frente a ti. Dime, ¿por qué no me quieres como esposo? No eres confiable. No tengo clara tu elección. Le diste esperanza a Yaren, luego viniste por mí. Supongo que tienes a alguien más. Dejaste a mi padre sin alternativa. ¿Crees que los Sadoglu somos juguetes, señor Miran? ¿Que puede jugar con nosotros, ah? No nos tiene ningún respeto. No me, por qué no. No, no es du Fin. Los Saloglu. No, no con mis... No, no yo. No, no yo.